Muy bien chavales, caramelo y hoy estamos en Rainbow Six Age Y hoy, aunque es domingo, porque os digo la verdad Ayer se me pasó el sábado volando y me enteré de que era sábado Así que, pues bueno, el random moment, funny moment, lo que quieras, moment De los sábados, ahora es el domingo Pero solamente hoy, ¿vale? La semana que viene será el sábado A menos que se me olvide Por cierto, antes de que se me olvide, hablando de eso Ya tengo por fin creada la serie de Minecraft Os dejaré abajo el primer capítulo, ¿vale? Porque, bueno, ya ha empezado por fin la serie de Minecraft Con mod en plan realismo, con un montón de cosas En fin, somos bastante gentecillas de momento O al menos la suficiente, como para que sea bastante detenida Así que nada, lo dejaré para aquí abajo Está en mi canal secundario, la serie de Minecraft Así que ya sabéis, suscribiros al canal secundario A este obviamente también, un belaserece En fin, así que sí, vamos con alfix, con su random moment Vamos allá compañeros Él lleva 76, yo creo que lleva 30 y algo Vale, vamos a ver que hace Jackalino Ahí va Lo que no hace la Ertila ¿Es Ertila? Ertila No, se la agarra el electrochoque ¿Cojones? Le he agarra el electrochoque, me he confundido Oh, son todos... Qué guapo, ¿no? Oh, es por el internet, tío O sea, es por... Esto me ha pasado a mi partida Es más, me lo hicieron y tal Y era que me tiraban la partida Pero creo que se lo han hecho queriendo, no sé A ver Vamos, vamos, clasito, vamos, clasito Vamos, clasito Tú puedes contra esa persona ¿Estás esterificando? Ah, no Hostias Pero, ¿por qué no la pega cuerpo a cuerpo, gente? No lo he entendido ¿Por qué no la pega cuerpo a cuerpo? ¿Pero cómo te dan tapa otra? Hola, voy a ir un poco de... No diré, pero... No le voy a matar ¡Qué malo! Ok Tín reclutita A tope, a tope En verdad, molaba mucho reclutas O sea, ¿estáis de acuerdo conmigo En que deberían Sí o sí Meterle una maldita skin de elite A los reclutas? Me daría mucho Muertos ¡Lol! ¡Hola, cabrón! ¡Qué humo! ¡Qué humo! ¡Qué humo mola, ¿no? ¡Tía! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo! ¡Toma! Esperemos que la canción no me da que upr Yo creo que no, ¿eh? Porque si no, al fin no la habría subido Pues, pues, espero, la verdad ¡Cómo mola, tío! O sea... Me ha molado mucho la idea Es más, creo que la voy a adaptar Por no decir copiar, ¿vale? O sea, voy a hacer un vídeo De solo reclutas Y en plan, con ese sonido de FB, opendedor Y cositas así, en plan de los SWAT O de la policía Haciendo ese tipo de cosas ¡Qué bonito el baile! ¡Cojones! ¡Ale! ¡Hola, yertorero! ¡Ole! ¡Toma! ¡Arca Red! ¡Madre mía! ¡Tú buga, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Alguien? ¿Alguien sabe decirme Que era eso que tenía Valkiria? Eso es que era arma para arriba ¿Qué cojones? No, no ha roto Tampoco No, la he tirado La primera mal Y la segunda mal Porque no ha impactado en el Ha impactado en los rayos No ha impactado en la crema Tío, qué bueno ¡Amigo al pozo! Qué bueno Fíjate que no la ha calentado Siquiera Vale, esto ocurre Cuando alguien se va a la partida Oh, no No ha roto que se va a la partida ¿Qué cojones? Eso Hay veces que los putos No están Buqueísimos, tío ¡Uy! Vaya taponazo, tú ¡Lol! ¡Lol! ¡Yo me confío! ¡Ay! ¡Tolay! Ah, muy buena ¡Mis diezes! Todamente Ese Guau Como se ha salvado la vida, tú Como se ha salvado la vida ¡Seis tato! Y se lo carga, tío Por romper la cámara ¿Y qué no refor... Ah, vale ¿Por qué no te... ¿Cómo están definiendo, tío? Lo... La típica del... Del ratilla Estas molan, estas molan No lo ha visto Madre mía Qué cegado, tú A ver, una cosa O sea... Están... Están... Sordísimos Entre sordos y... Madre mía Están sordísimos y no miran nada O sea, no miran ni el HUD Fatality ¡Lol! Qué pasada, tío Fue amigo, ¿verdad? En plan... ¿Qué demonios estás haciendo? En plan... Por no decir... What the fuck Me imaginabas a matar al mismo ¿Verdad? ¡Stupid! Me imaginaba Uh, montaña versus class Eh... Toma Impresionante Magnífico recluta Magnífico recluta ¡Ja! LOL Hostia, es que guapo, mira el drone LOL, como mola Que chulo, que bonito Como mola, tío ¿Esto dónde es? Ah, la escalera se ha matado, ¿no? Esperable Hola, bro, ¿qué pasa? Vale, esto ya lo vi yo Sí, esto es el glitch que había con Clash antiguamente Y esperemos que no vuelva a sucederse La verdad, esperemos Madre mía, ¿no será Darth Vader, no? Poniendo cosas con la mente En verdad, ¿hasta dónde se limpia la cara? Hasta la nuca, ¿no? No sé si puede decir, ¿verdad, gente? Creo que sí Un calvo Se limpia la cara Hasta la nuca Nada, es broma, se lo sabe Eran sus amiguitos, hombre ¿Por qué tienes que matarlos? ¡Oh, y una tachancada, tachancada! ¡Lol! ¡Qué fuerte! ¿Sabéis que usa el mismo sonido que uso yo para la suscripción? Que por todo, suscribirse a Canacha, ¿vale? Que he puesto ahí ¡Uf! ¿Qué cojones? He puesto ahí Bueno, eso dije a un editor, ¿vale? Para que me hiciese el tema de suscribirse Que apareciese ninja en plan de ¡Pah! Y justo cuando te vas a suscribir ¡Wow! El escopeta, tú Así que suscribirse Está muy bonito el ¡Wow! ¡Va a 8 de vida! ¡Oh, fuck! ¡Holy shit! ¡Qué buena! Vaya manera más rápida O sea, más rara de Darse la vuelta, ¿no? ¡Ah, Dios! ¡Wow! ¡Mist! ¡Oh! ¿Eso es por el glitch que había? Sí, qué fuerte Sí, qué fuerte ¡Que fuerte! Pero tenía mal internet Es que se veía, loco O sea, solamente con el golpeo Madre mía, que mareo Con el golpeo que ha hecho la ventana Se veía que tenía mala conexión Que le ha pegado y se ha roto a las dos horas Lo pone arriba Otra vez Se pone acá abajo Sí, se está viendo Madre mía ¡Madre mía! One to be Valkyria versus dos Está mirando el personaje hacia amarillas Le rebote una granada que va hacia su boca Y se lo ha comido Se lo ha comido con patatas Como ha dicho aquí el amigo No, me lo han hecho de eso, pero seguramente sí Parece que vosotros no sabéis, húngaro Vamos a ver qué es lo que es ¡Oh! ¡Lol! ¡Vaya! ¡Toma! ¡Para que sepa! ¡Toma! ¿No serán mongolos los otros, no? ¡Madre mía! ¡Se viene lo épico! ¡Se viene lo épico! ¡Madre mía! Desde Gaderitas Esta chica me gusta, eh Me sale igual no tanto ¡Madre mía! ¡Zofía contra el mundo! ¡Zofía contra el mundo! ¡Se mete en el cuarto baño y acaba con los tres que estaban Entrando un apretón ¡Tan, tan, tan, taran, pam, pam! ¡Mira cómo mola, no! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene la triple bajita! ¡Toma! ¡Fresca! A ver, sí que siento que eso iba en cámara rápida, ¿vale? Pero aún no sé si es buena Interrogasado, interrogasado, interrogasado Y todos muertos Falta un Blackberry que ese momento muere ¡Toma! ¡Hostias! Apuntando ¡Ay, qué dolor de ojos, ¿no? Apuntando a esa distancia ¡Qué dolor de ojos, tío! ¡No! Los dos a cabezas de cadera ¡Uy, te falo! ¡Que vaya aconeada! ¡Toma! ¡Para que sepa! Y se lleva una doble desde el monitor Hacia el pasillo Y se lleva una triple Va una cuádruple Y va por la penta ¡No! No, para allá ¿Por qué? ¡Ah, pues sí que iba por la penta! ¡Y se lo sacó! ¡Es una y se lo sé! ¡No preocuparse! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pam! 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 ¡Toma! ¡Madre mía! ¡No sirve más esto! ¡Madre mía! Calidad 2008, ¿eh? No veas Está guapo Aún ha sido bastante buena Reflejo menos 3 Pero se ha llevado una silla 2, 5 segundos 4 segundos 3 segundos Montaña contra 2 personas Acaba con el primero Va a acabar con el segundo Pero lo que no lo sabe Es que se ha asegurado la zona Y eso no cuenta, compañero Porque da igual el tiempo que falte O sea, o que pase Si estás dentro Pues estás dentro, ¿sabes? Un poco extraño Toma, escopeta en la cara ¡Qué bueno! Ese 180 que ha hecho ahí, tú Ese red doble de tambores Una triple que se ha llevado el compañero Muy buena ¡Joder! ¡Lol! ¡Qué potro, tío! Mira, ha querido Y de guay No lo ha matado Y luego se agacha y le mata sin querer, tío ¡Qué buena! ¿Ves? Eso me ha gustado Leos vs. Zombies Ese era de Xbox Creo que era ¡Oh my God! Memorable Apaga la consola ya, si querés Bueno, a ver Esas bajas no... Mira Si la verdad me ha gustado Mucho más antes, ¿eh? Pero bueno Mira, esta está guay Así, en plan No sé Es tener suerte Es algo inusual Que se pongan todos en fila Esta buena Esta es muy buena Esta es un buen clip, la verdad Sí, gente Que es un poco coneada Porque el tío dispara piernas Con la pistola Pero Es muy buena Es muy buena Vamos acabando con este pequeño clip De este Echo Mirando algo ¿Qué estará pensando? ¿Qué sabrá? Ahí va ¿Sabes qué ha pasado? Si ha cargado No el que estaba aquí Sino el que estaba mirando Por la rendija de fuera Epilhacken contestada Y mantena presionado Para instalar No tiene detrás, amigo No se entera usted Uf ¿Ves? Eso de apuntar los pies Se nota Se nota Se nota Lo que va a pasar, ¿vale? O sea Cuando tú ves que la gente Apuntó los pies Ya sabes lo que va a pasar Y le va a fallar Hostia La Jhin es un poco mala, ¿eh? No sé Si se está escuchando a sí misma ¿Sí? ¿Qué cojones? Escribe Dice Escribe So cringe Me lo he dicho Escribe Que la H En los comentarios Si has llegado hasta aquí Bueno, si has llegado hasta aquí En los comentarios Bueno, en los comentarios No, en el vídeo Escribe Que la H Que la H Es como Madre mía La que me ha quedado encima con este Lol Es que ¿Sabes qué pasa? Jhin se está escuchando O está escuchando gente detrás suya Pero no sabe si es el mismo o no Y ahora lo que va a hacer es escaparse Ah, no Ha ido por el Sedax Lol Madre mía Que la H Vergüenza Así que mi gente Ahora sí que sí Un buen ase Espero que os haya gustado muchísimo Este random moment Reaccionando a funny moment Random moment Lo que era es moment de la semana En este caso es el día domingo Pero bueno, porque lo he dicho Me equivoqué de día Sinceramente Pero bueno Tenéis aquí abajo En mi canal secundario El vídeo del primer capítulo De Minecraft Lo he dicho Estamos de momento Kirsa Alis Y yo jugando en el servidor Es un servidor en este caso privado Lo hemos hecho nosotros Es nuestro Hemos metido Creo que son 65 mods Hay 140 páginas de decoración Y de cosas De objetos para decorar Crear En fin Una locura Vamos incluso a crear trenes O sea Para tener nuestras casas comunicadas Incluso ir a ciertas zonas Hay mods de Harry Potter Hay de todo Es una mentira locura Así que Ahora sí que sí Un placer Un beso de hacer Lo he dicho A la descripción Link del vídeo de Minecraft Nos vemos Adiós